Presentamos debates junto a la conducción de Hugo Araña, Pablo Vélez y José Miguel Albornoz. Opina junto a nosotros en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y Periscope como Radio 45 Sur y opina por el futuro de nuestra región de Aysén. Gracias a un debate más en Radio 45 Sur en este día jueves 9 de noviembre. Estamos junto a los candidatos a la Cámara Baja, René Lehué Cárdenas de la Democracia Cristiana. René, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Y junto también a Cecilio Aguilar Galindo, candidato independiente. Cecilio, bienvenido a la 45 Sur. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y como siempre nos acompañan nuestros grandes periodistas, el Cote Albornoz, Cote. Buenas tardes. Y Hugo Arayaleiva, nuestro jefe de prensa. Buenas tardes también a todos y todas. Como siempre les explico las reglas de este debate en Radio 45 Sur. Son cuatro bloques donde cada periodista le va a preguntar durante tres minutos al candidato de manera cruzada, digamos. Una pregunta del Cote, una pregunta del Hugo, a cada candidato de manera alternada. Son tres minutos de interacción con cada candidato. Cuatro preguntas en el primer bloque, cuatro preguntas más en el segundo. Entre cada bloque va a haber un minuto y medio de interpelación, donde los candidatos podrán interpelarse, como lo dice la palabra, o hacer alguna reflexión conjunta. Esa es la idea. Finalmente, una vez repetidos los cuatro bloques, cada candidato va a tener dos minutos para dirigirse a los oyentes y televidentes o internautas de la radio 45 Sur. ¿Les parece? ¿Reglas claras? ¿Todo concreto? ¿Todo perfecto? Barajas nuevas. ¿Cierto? Muy bien. Parte Hugo Araya Leiva, preguntándole al candidato René Leue. No me pongas el cronómetro todavía. Solo quiero decir que me agrada mucho estar con estos dos invitados, porque a mi juicio representan una mirada y una visión, que no es lo mismo, de la nueva política. Más allá de que René es militante de un partido histórico tradicional, no así Cecilio, he escuchado muchos de sus planteamientos y me parece que ellos están en muy fina sintonía con una nueva manera de hacer política y eso es sin duda nutritivo para no repetir esquemas y formatos. Y también a través de nuestras redes sociales, Facebook Live ya está transmitiendo y por supuesto a través del Twitter, arroba Radio 45 Sur, también nos puedes ver y escuchar. René Leue, bueno, dos cosas. Por una parte, ¿te sientes tú el pariente pobre de tu partido hoy día, el militante que molestó tanto a la ADC que finalmente le hicieron un cupo? Eso por una parte. Y lo otro, tú has sido muy crítico de la falange, sobre todo por el sustento valórico que hoy día sustenta la colectividad, valga la redundancia, por haber aceptado a militantes que en algún momento, tú lo dijiste, se fueron a otro partido, no tuvieron ningún problema en coquetear con el gobierno de derecha y hoy día vuelven a la ADC. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Y esas son mis preguntas. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes a todos los auditores de Radio 45 Sur. Gracias, señor. Grato de estar acá. En primer lugar, yo diría que, a ver, podría ser pobre de recursos, sí, y yo creo que nací siendo pobre de recursos, sí, pero inmensamente rico en contenido y en ideales. Son cosas que muchos candidatos que hoy día están en la papeleta, al parecer como que le cuesta mucho mostrar eso. Por lo tanto, me siento bien de ese punto de vista, Hugo, y me alegro que me ha dicho la pregunta porque en el fondo trata de graficar lo que ha sido esta campaña parlamentaria y la gente tiene la percepción y la realidad de que así es. Ha sido una campaña con muy pocos recursos, por un lado, y por otro lado, también ha sido una campaña donde, de alguna manera, me han dejado fuera de varias cosas, por ejemplo, de la franja electoral, me dejaron fuera. Yo lo tomo como un plus, ¿verdad?, del punto de vista del efecto estratégico político cuando las personas hacen, asumen decisiones, y esas decisiones traen implícitos errores o equivocaciones u omisiones, generalmente tienden a favorecer más a quien está destinado a hacerle el daño. Por lo tanto, lo veo como algo, un plus positivo, ¿qué crees? Qué bueno que hiciste tú la relación respecto a esa pobreza material. La pregunta iba más bien dirigida a la pobreza, entendida también como una discriminación, iba a llegar al tema este de la franja donde no estás considerado. Pero también, y volviendo a la pregunta, lo valórico, tú lo has relevado muchísimo, sobre todo los valores de tu partido, ¿sientes que hoy día todo eso se ha traicionado por tener candidatos mediáticos solamente en la colectividad? Yo creo que eso es un distingo, Hugo, y si bien es cierto, podemos compartir el diagnóstico, sobre todo que ustedes lo ven del mundo de afuera, del periodismo, de las redes comunicacionales, de las personas que interactúan y opinan. Yo creo que el tema valórico siempre ha estado centrado en la base militante, distinto es de quienes hoy día lideran el partido, y que es un enfoque que yo no comparto para nada, no lo comparto desde hace mucho tiempo. Y es una de las razones por las cuales esta candidatura que represento y que encarna el humanismo cristiano de verdad, que es un proyecto histórico, doctrinario, idealista, basado en las bases, la dignidad de la persona, en los valores, la transparencia, la probidad, y distinto es de quienes hoy día lo están asumiendo desde el punto de vista de la cúpula partidaria. Ahí tengo un alcance muy profundo. Y eso lo voy a plantear seriamente el día 20 de noviembre. Ah, el otro día de la elección. Ah, bien, vas a venir para acá, comprometido. O se te salió la fecha, el 20. Le voy a hablar. Señores, tiempo. Después seguimos conversando. Le pregunta a Cecilio Aguilar. Le puedo saludar a los primeros, Cecilio, René, buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación a esta conversación, a esta entrevista, a este debate. Y, bueno, para aprovechar el tiempo. Cecilio también es una persona que no viene de la política tradicional, que no viene de las cúpulas o de las castas, como ya todos hemos estado escuchando un poco. Me gustaría partir como desde lo más básico, Cecilio. ¿Qué te motivó a enfrentar este desafío de ser candidato, no viniendo de los partidos políticos, no contando con el apoyo de un partido político, sino más bien, me imagino que por las ganas? Pero, en el fondo, ¿qué te motivó a ser candidato al Parlamento por la región de Aysén? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, por invitarme, porque candidato independiente, además, candidato que se trata de invisibilizar según uno lo ve, ¿no? Y en ese sentido agradezco a la radio porque es la segunda vez que estoy acá. Así es que muchísimas gracias. Para nosotros todo ayuda. ¿Qué me motiva? Yo creo que justamente la rebeldía, primero que nada, porque trabajando en la radio Santa María, uno también se va enterando de muchas cosas, de cómo funciona el sistema político, de cómo van funcionando también las cúpulas partidistas, de cómo van funcionando los candidatos. Y claro, uno es ciudadano y por lo tanto ejerce su derecho a votar. Y elección tras elección uno va viendo que las rotaciones son mínimas, de que son los mismos que siempre están dando vuelta, los mismos nombres o las mismas prácticas. Al final de cuentas son rastros nuevos con las mismas malas prácticas. Bueno, a eso uno responde de repente, claro, votando por el menos malo. Pero llega un punto en que uno dice, bueno, esto también puedo cambiarlo, yo también puedo entrar. Y hay que marcar una alternativa. O sea, cuando nadie quiere agarrar la bandera, alguien tiene que hacerlo. Y creo que esta era mi oportunidad y di el paso adelante. Y en este tomar la decisión, ¿quiénes te apoyaron? ¿Fue difícil conseguir la firma? Porque para un candidato independiente, en esta elección que está como bien compleja, me imagino que es complicado porque la cantidad de gente que se está postulando no es menor. Bueno, cuando empezamos a juntar las firmas no sabíamos cuántos candidatos iban a haber, primero. Ahora nosotros pensamos, digamos, por nosotros. O sea, hay que hacer una alternativa nueva. Yo estoy desconforme con los partidos políticos, los estoy criticando. No me puedo meter en un partido político. Primero que nada porque la política hoy en día, o digamos, las prácticas políticas que tienen que ver también con elecciones, uno las ve como van tergiversando todo. Entonces, la consecuencia no está presente. Entonces, si uno quiere partir tratando de impulsar una alternativa distinta, hay que ser consecuente. Gracias. Muy bien. La misma línea o no, porque Hugo Araya le pregunta a Cecilio Aguilar. Cecilio, dos cosas. Si pudieras encasillarte en este esquema tradicional de la política, de derecha, centro e izquierda, ¿dónde te sientes más cómodo? Y que, dado como está hoy en día, y yo no sé si uno podría encasillarse, bueno, habría que hacer una analigencia entre lo que se ve hoy en día como política, digamos, de izquierda a derecha, digamos, desde los puntos de vista de los medios, y lo otro es desde el punto de vista ideológico. Y en el punto de vista ideológico, entonces, hoy en día no sabemos si realmente lo que se llama izquierda es izquierda. Pero con mis planteamientos yo creo que estoy más cerca de la izquierda. En esa misma dirección, yo he escuchado mucho en tu discurso, y me parece bueno que así sea, porque quiero llevarte ahí precisamente, una palabra que se conjuga con mucho facilismo por parte de la gente, pero pocos saben finalmente de qué se trata. ¿Qué es para ti el regionalismo, el sentido de pertenencia, esto de sentirse parte de un territorio que me imagino encarna muchísimo tu candidatura? No solo por tu forma de vestir y por tu sentido de pertenencia o de arraigo, sino que hay otros factores que además te llevaron a sentirte un candidato auténticamente regionalista. Sí, porque al final de cuentas tiene que ver con cómo se piensa, con cómo se vive, con cómo se siente un determinado territorio. Y eso se hace desde el arraigo. O sea, alguien que no nace en un lugar no lo va a sentir como aquel que nace en ese lugar. Y eso se da por cosas que al final son innatas, cosas que uno recibe desde que tiene uso de razón, entendiéndose desde que el momento que uno tiene un año, dos años, tres años, que son cosas que no tienen que ver con la conciencia, sino que son cosas que tienen que ver con la inconsciencia. Uno recibe todos esos estímulos cuando nace, cuando va creciendo, y esas cosas no se pueden sacar de uno, o sea, no pueden ser trasplastadas. Por lo tanto, una persona que venga de otro lado jamás va a poder tener ese amor, ese sentimiento por el lugar. En esa misma lógica, no hace mucho hubo una toma pacífica, una ocupación en lo que fue antiguamente la estancia Valle de Chacabuco, y ahí se dio una situación bien especial. Gente de todos los sectores políticos tradicionales formó parte de eso, y alegaban o demandaban que históricamente esas tierras ellos las ocupaban, y hoy día como que renace un sentimiento de desarraigo. ¿Lo has percibido, lo has palpado tú también en tus terrenos? Sí, bueno, hay varios factores por los cuales la gente de campo ha dejado de ser de campo, y ahí está el tema de las mismas herencias en cuanto a los territorios. Por ejemplo, mi abuelo tuvo 1.100 hectáreas, mis tíos eran 11, por lo tanto ya se achicó a 100, y después de eso ya los territorios no van dando la productividad que tenían antiguamente, por lo tanto se van vendiendo, y por lo tanto esa es una de las formas por las cuales existe el abandono a las tierras. Ya vamos a ahondar en eso. Sí, quedó harto baño que cortar. José Miguel Albornoz, para terminar el primer bloque aquí en debates en Radio 45 Sur, www.radio45.cl, y también a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter, Radio 45 Sur. José Miguel Albornoz le pregunta a René Leue. Buenas tardes, bueno, para aprovechar el tiempo, que estoy viendo que por las respuestas se nos están haciendo cortas, me gustaría preguntarte sobre una de las propuestas que tú estás haciendo de llegar al Parlamento y que hizo relación con una nueva división político-administrativa para la región de Aysén. Me gustaría si nos pudieras explicar de qué se trata y por qué para ti es importante poder hacer esta nueva división político-administrativa. Bien, primer lugar, la nueva división política-administrativa para la región es del año 1975. Lo establece el decreto supremo 575 del año 75. Significa que han pasado... Claro, más de 40 años que nos rige esa normativa desde el punto de vista administrativo y político. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, ¿por qué una nueva división política-administrativa para la región de Aysén? En primer lugar, porque en nuestro territorio tenemos 110.000 kilómetros cuadrados de territorio, con escasos 102.000 habitantes, según el último censo del INE, publicado hace un par de meses atrás. Por otro lado, la región de Aysén tiene 10 comunas, 4 provincias, Coyhaique, la capital regional... ¿Tiene el texto de los más que ha sido publicado? Claro. ¿El dato preliminario? Claro. Coyhaique y Porto Aysén se llevan el 80% de la inversión regional. Entre Coyhaique y Porto Aysén tenemos más o menos el 80% de la población demográfica, y por lo tanto me quedan 8 comunas con características rurales, que prácticamente el desarrollo, si tú te fijas, de los últimos 30 años, la evolución es un 0,5% comparado con 5, 10% que tienen de evolución, de desarrollo, las otras comunas a lo largo del país. Entonces, si tú analizas, dices, ¿por qué las comunas, por ejemplo, Chirichico, Cochrane, Villohiguin, Tortel, las huaytecas, por ejemplo, ¿por qué no avanzan en esas mismas condiciones? Entonces, vas a encontrar que tiene problemas de distancia, por ejemplo, un dato interesante, entre Villohiguin y Coyhaique tenemos 570 kilómetros, el 80% de los caminos son de Arripio, en la región de Aysén, el 12% está pavimentado, el 7% son caminos de tierra. Entonces, bajo esa condición es necesario plantear una nueva división político-administrativa y en qué consiste, en que en virtud de este diagnóstico y de estos antecedentes es necesario crear la provincia de Cisnes, en primer lugar. En segundo lugar, hay comunas, o sea, perdón, localidades que hoy día están reclamando comunas hace 10, 12 años, no lo planteo yo, lo dicen los propios habitantes, o sea, ellos ya han trabajado el tema y aquí hay que colocar en valor el reclamo que hacen los habitantes y es producto que estamos proponiendo la comuna de Isla Huicha, la comuna de Mañiguales, la comuna de Tranquilo y la comuna de la Junta. Gracias. Interesante tema. Tú lo puedes escuchar en vivo y en directo en la www.radio45.cl. Hemos finalizado así el primer bloque y ahora viene la primera interpelación, así es que los periodistas preparen con las bombardeos para el segundo bloque y mientras tanto Cecilio Aguilar interpela a René Leue. Bueno, don René, yo lo he visto en algunos debates, nos hemos encontrado también ahí en la semana social y me parece una persona muy correcta, he visto también su campaña y sus carteles de manera que frente a sus compañeros de listas, de verdad que se ve bastante pobre, se ve, bueno, y vamos a hablar también de que usted habla del tema económico, me parece que yo ahí comparto plenamente porque tampoco tengo palomas, pero quisiera saber por qué se mantiene la democracia cristiana y en la elección cuando se le ve como, yo lo veo desde afuera, pero veo que en el fondo lo están utilizando para captar el voto justamente de aquellos demócratas cristianos que no quieren a estos personajes que salieron del PRI, o sea que se fueron al PRI, volvieron a entrar a la democracia cristiana, para captar ese voto hacia la lista, porque hay que entender que hoy en día el candidato fuerte que... Ah, ya, el candidato fuerte es calixto y por lo tanto lo que buscan ellos es captar el voto, digamos, de voto duro, por así decirlo, de la democracia cristiana. Yo creo que, por ejemplo, lo que plantea tiene asidero político desde el punto de vista de los enfoques o de las percepciones con que uno lo mire o lo vea, o lo analice. Ustedes dicen el candidato fuerte calixto, yo diría que el candidato calixto es el más cuestionado de todos, eso en sentido alguna, no lo veo como fuerte. ¿Cómo lo plantea la directiva y cómo lo plantean, digamos, desde fuera? De acuerdo. Yo diría que el candidato más cuestionado que tiene la región de Aysén hoy día es el señor calixto. En segundo lugar, quiero plantear un tema que tiene que ver fundamentalmente con lo que tú dices. Yo soy demócrata cristiano. Llevo en mi ADN el humanismo cristiano a concho. Si tú me preguntas, ¿soy regionalista? Sí, soy regionalista de Tomo y Lomo. Soy demócrata cristiano de Tomo y Lomo. Los que debieran irse son otros, no yo. Pero, ¡guau! Qué manera de completar los dos minutos de esta primera interpelación. Oye, de una, de una. Seguimos con el segundo bloque, partimos, partimos con el segundo. Oiga, no tenemos, no está lista la interpelación. ¿Quién maneja? Ya, muy bien. José Miguel Albornoz le pregunta en este inicio de segundo bloque a Cecilio Aguilar. Cecilio, tenía una pregunta, pero te voy a hacer dos para que aprovechemos el tiempo, así que mayor concisión. Mira, yo he estado leyendo algunas entrevistas, algunas declaraciones tuyas, donde justamente hacías, reafirma lo que le contestaba Lugo sobre de las personas nacidas y criadas en la región de Aysén, donde, según lo que tú le decías a él, nadie más que quien nace en esta región puede conocer y ayudar a solucionar los problemas de la región. Pero, en tus declaraciones, lo complementas con que, o por último, que vivan un tiempo más o menos largo acá y que puedan ayudar. Entonces, lo primero que nos pueda aclarar eso, porque cuando tú lo dijiste, no nombraste esa parte, entonces puede decir, ah, no, o sea, él dice que si yo no soy de acá, no puedo ayudar. Y lo segundo, me gustaría que en tus propuestas tú hablas de, entre muchas otras cosas, que después también te quiero preguntar, sobre la soberanía alimentaria de la región. Entonces, esas dos cosas me gustaría que, si nos pudieras explicar, por favor. Bueno, primero, que la pregunta de él iba justamente hacia el... Yo la entendí como del regionalismo, ¿no? Y de cómo se entiende al final de que por qué somos diferentes los que nacimos a los que llegan de afuera. Y eso fue que, bueno, lo expliqué de manera de que las personas, en el fondo, tienen un inconsciente que es el que marca primero, ¿no? Pero, con respecto a aportar, sí, estoy de acuerdo con que la gente que llega desde otros lugares, por supuesto que aporta, de hecho, los que llegaron primero también llegaron desde otro lugar, pero existe un nivel de respeto que debe tenerse, y es, en el fondo, el ganarse ese lugar, ese espacio. Y es como si yo llegara a la casa del vecino y quisiera sentarme en cabecera de mesa y pedir que me sirva el almuerzo. ¿Solo por ser Cecil O'Hila? Ni siquiera por eso. Entonces, ¿qué me ha dicho el dueño de casa? Espérate un poquito, espérate en la puerta que te haga pasar primero, ¿no? Yo creo que desde ahí, bueno, uno va por un rincón, conversa y después a lo mejor termina sentado en la cabecera de la mesa. Bueno, ahí es donde también la gente de afuera, por supuesto que puede hacer su aporte, y hay muchos que han hecho aporte, y mucha gente que es valiosísima y que la necesitamos, por supuesto. Y en eso la propuesta de nosotros es que la gente que ocupe cargos o que se postule a cargo, tenga que tener por lo menos cinco años de residencia. Por lo menos cinco años de residencia. Y esa es la propuesta que queremos hacer nosotros. ¿Y lo otro sobre la soberanía alimentaria? Bueno, porque Aysén tiene justamente el tema de la naturaleza y de que todavía, en el tema, por ejemplo, de la carne, todavía los animales que se crían acá comen pasto de las praderas naturales y toman agua de los arroyos, cosa que no se da, yo creo, en ninguna otra parte del mundo. Por lo tanto, por ahí, además, tenemos la posibilidad de los cultivos también hacerlos con, digamos, tierra natural. De manera más orgánica. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Y en ese sentido hay que potenciar eso para tener justamente la soberanía alimentaria. El otro día fuimos a Puerto Cisne y ahí justamente tuvimos una conversación. Que la podemos comentar. Hugo Araya a René Leue Cárdenas. Bien breve, sobre lo mismo que planteaba Cecilio. Valdo Araya decía que con 20 años de residencia en la región uno ya se podía sentir patagón. Era bien extremo, mi querido, y fallecido amigo. Tú también en algún momento lo dijiste, te entrevisté yo, que acá había una cosa valórico-ética en las personas, de que efectivamente los que tenían el derecho al menos de arrogarse la representación de los demás tenían que ser necesariamente nacido y criado. ¿Has cambiado un poco esa mirada? ¿Sientes que, como lo dice Cecilio, por ejemplo, hay gente que de verdad, más allá del tiempo, tiene una actitud y una convicción de querer aportar y de sentirse también parte de este territorio? Porque yo, por ejemplo, no soy nacido y criado. Llevo 23 años y me siento absolutamente vinculado con el territorio. Por eso me da pena cuando me dices que yo no voy a poder ser nunca candidato a nada. Lo que hemos dicho es, por ejemplo, que los candidatos debieran ser con arraigo en la región. Que no aparezcan, digamos, para los procesos electorales. Claro, porque hemos tenido, por ejemplo, analicemos la historia política de la región, hemos tenido muchos candidatos de afuera. Entonces, ¿qué pasa? Que esos candidatos, algunos que son electos, asumen, ejercen su rol, y luego, una vez que lo dejan, se van de la región. Entonces, tú te preguntas, ¿cuál es el compromiso de verdad de esas personas con la región? ¿Ya? Entonces, ¿qué es mejor? Tener un candidato que genuinamente represente las raíces propias de la región, o aquellos que eventualmente han utilizado la región, estoy hablando políticamente, nada más de Hugo. Han utilizado la región con fines personales. Entonces, el cuestionamiento, no lo digo yo, lo dice la inmensa mayoría de los que habitamos en la región. Distinto es, por ejemplo, decir que yo soy partidario, y lo consigo así, que el desarrollo regional nos compete a todos. Los que hemos nacido y los que han llegado. Y por lo tanto, no podría decir, ah, Hugo Oraya llegó 23 años atrás, por lo tanto, no hay seninos. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, sí, de aquellos solamente que ocupan cargo, cargo que van a representar la región. Entonces, yo digo, después del periodo, y no fuiste reelecto o elegido, te vas, ah, no me sirve la región de Aysén, por lo tanto, me olvido para siempre. Ahí hay un elemento importante. El expresidente Frey ha sido muy comentado, porque ni siquiera los niños símbolos de tu partido tienen una cuña tan potente como la de un expresidente. ¿Sientes que te ha generado contundencia como candidato? ¿Y sientes que ahí también hay un reconocimiento de lo que tú llamas el auténtico ADN falangista? Yo me siento muy alegado y muy agradecido de que el expresidente de Chile, Eduardo Franklin Ruiz Taylor, me haya apoyado. Te fijas. Para mí eso es un reconocimiento a 34 años de militancia en el partido, o 32, más bien específicamente. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que es también una señal potente desde el punto de vista de la identidad que hoy día se quiere proteger y resguardar desde el punto de vista del humanismo cristiano. Estamos en debates en Radio 45 Sur. Nos puede seguir a través de la www.radio45.cl. Hoy día nos acompañan los candidatos a diputados René Leue Cárdenas de la democracia cristiana y Cecilio Aguilar Galindo, independiente. José Miguel Albornoz, tu turno de preguntarle a René Leue. René, bueno, le hemos hecho la pregunta que hace dos que han venido, que dice relación con la ley de pesca. Tiempo atrás, tú hiciste una presentación para poder regular esto, relacionado específicamente con la reineta. ¿Cuál fue la presentación que hiciste y cuál es la importancia que le das tú para la región de Aysén y al litoral el tema de la pesca y qué opinión te merece la ley de pesca que tenemos actualmente? Bueno, la ley de pesca es una ley mala. Es una ley que yo propongo que hay que hacerla de nuevo. Hay que hacer una nueva ley con los actores que hoy día están relacionados con la actividad pesquera del mar. Y ahí fundamentalmente el rol importante son los pescadores artesanales, por un lado, y las comunidades indígenas, por otro lado. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente, yo hice una presentación al ministro de Economía, el señor Rodríguez Grossi, solicitándole que paralice la iniciativa administrativa, que en el fondo era una resolución que permitía el ingreso de embarcaciones de mayor tamaño de otras regiones a tierra o a aguas de Aysén. Eso, por un lado. Y por otro lado, plantea algunos temas que tenían relación con lo que hoy día la actual ley de pesca. Fíjate que el 90% hoy día de la pesca en Chile, de los recursos marinos en Chile, son administrados por 5 o 6 familias a nivel nacional, y ellos comercializan desde el punto de vista del 100%, el 90% de esos productos a otros mercados. Por lo tanto, estamos hablando que el 10% lo hace el sector de la pesca artesanal. Eso, por un lado. Por otro lado, es una ley que, por ejemplo, entrega perpetuidad al sector industrial, el tema de la concesión y la administración de las aguas de Chile. Las aguas donde se hace la pesca. Claro, claro. Segundo, por ejemplo, estableces costas mínimas, máximas para determinados sectores. Hoy día, por ejemplo, la pesca artesanal puede llegar a un 40% de la extracción de recursos y el sector industrial al 60%. ¿Cuál es la propuesta que haces tú para mejorar eso? La propuesta, en primer lugar, tiene que haber una nueva ley. Segundo, tenemos que delimitar la zona geográfica en cada región de manera que los recursos marinos sean auténticamente regionalizados y que la gestión y administración de los recursos sean hechos por los propios ecuadores y las propias comunidades indígenas de cada región. Gracias. Le quedaron en la cuenta, René. Sí. Treinta segundos. ¿Vos lo reclamas, amigo? Sí, ok, ok. Después lo pides muy bien. Cecilio Aguilar, yo sé que tú fuiste un ferviente opositor a Hidroisen y a Energía Austral, proyectos que afortunadamente están con la lápida casi cuajando. Dos cosas. ¿Qué propones en el ámbito energético? Hay muchos que dicen cambiamos la matriz, cambiamos la matriz, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿De qué forma garantizamos una soberanía energética con las particularidades y necesidades de la gente de Aysén? Y lo otro, yo en lo personal siento que se está demonizando la leña, un insumo muy usado particularmente por la gente de campo que tiene mucho arraigo. ¿Qué te parece esto último? La pretensión de demonizar y algunos de eliminar la leña como elemento, insumo de calefacción y de, ¿cómo se dice? Para cocinar también. Y lo otro, lo referido al tema energético que también, claro, uno dice, no más tremendos proyectos, pero hay que ver de qué manera se enfrenta eso. Bueno, con respecto a la leña, justamente uno retorna también a lo de la infancia y el olor a humo es otra cosa, ¿no? El calor de una combustión, de reunirse alrededor de eso, de una cocina leña, de tomar mate en esa cocina leña, no es una cosa que se pueda cambiar de la noche a la mañana porque es algo cultural y está presente casi en el ADN de nosotros. Y la gente que viene de afuera se acostumbra a eso rápidamente. Por lo tanto, el demonizar la leña me parece que no está bien y que lo que hay que hacer es ir bajando el consumo de leña e ir mejorando, obviamente, la calidad de la leña. Ahora, el cambio que se está haciendo tampoco estamos muy de acuerdo con que tiene un problema la calefacción a PL, la calefacción a parafina que funciona además con electricidad. Les pasó en el invierno que se cortó la electricidad y se quedaron sin calefacción. Entonces, la gente vuelve otra vez a la leña porque piensa que de manera práctica la leña sigue funcionando. Entonces, con el tema de la electricidad hay que diversificar la matriz energética. Es obvio eso, ¿no? Hay que buscar otras alternativas. Y ahí, entonces, la autogeneración es, yo creo, la alternativa para el futuro, no solamente para esta región, sino que para el mundo. ¿Cómo hablas de mini centrales de la eléctrica? ¿Te parece una buena fórmula? ¿Pequeñas centrales chiquititas que no alteren el entorno fundamentalmente? Sí, sí. En ese sentido, claro, son alternativas. También está el tema de las placas solares. Se podría también hacer convenios con otros países que estén más avanzados en tecnología. Se podría quitar el impuesto a tecnologías que nos permitan generar electricidad de otras maneras. por ejemplo, en Balmaceda se construyó la nueva torre, pero no sé si le pusieron energía eólica. Claro, por ejemplo, para el... La torre de control del aeropuerto. O para el aeropuerto completo. O sea, haberlo incluido dentro de la construcción. Son cosas que debieran irse haciendo. El ahorro energético que también se debe hacer. Bueno, y así hay muchas más alternativas. Después vamos a cerrar. Seguimos haciendo debates en el de estos cabros, ¿ah? Planteamientos y también algunas cuñas que ahí están dando vuelta que estamos todos grabados de aquí y de aquí sí sale. Seguimos haciendo debates en Radio 45 Sur. Hay mucho más la gente que se moja el potito. Hay tanto refrán para ilustrar. No se escucha en la www.radio45.cl y ha llegado el momento de la segunda interpelación de René Leue a Cecilio Aguilar. Cecilio, en esta interpelación me gustaría que tú fueras más específico y más claro respecto al tema del concepto Patagonia y el concepto regionalista. es que a ver vamos a aclarar una cosa porque Patagonia a mí la verdad no me gusta mucho. Yo prefiero Aysenino. Ahora es un concepto porque se ha venido manoseando mucho y al final todo es Patagonia y todos son Patagonia o hay muchas cosas que toman este nombre. Pero el regionalismo yo creo que es justamente el pensar de que nosotros mismos podemos. De ahí viene. O sea, de creer nosotros mismos en nosotros mismos y en los que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, así como yo creo en mí, yo creo en los otros como yo. Y de ahí entonces creo que el regionalismo o el localismo es aplicable a cualquier sector en cualquier parte y hay países pequeños que justamente gracias a ese orgullo que sienten por sí mismos son países desarrollados y que están al nivel de cualquiera. Pero no ves desde el punto de vista de la identidad o de la cultura. Es que son cosas que están... La cultura, por ejemplo, engloba todo. Por lo tanto, al final tenemos dentro de eso esos sentires que nos van identificando unos con otros nos hacen sentir parte del lugar. Sí, por la región de Aysén porque antes también la provincia era el Aysén. El presidente Frey que apoya dice la región del Aysén. Me llamó mucho la atención eso. A mí me parece súper bien la intención que hace Cecilio y comparto eso del término Patagonia y ya... o sea, es más... Es más marquitero. Claro, exacto. Es mucho más... Sí, a lo mejor no tiene nada que ver pero estaba leyendo un documento hoy día que... Tiempo... Está bien. Ahora, la Patagonia parte del Maule. Chuta, sí. Y en Argentina, es peor, dijera... En Argentina creo que parte de Río Negro. No, Neuquén. De Neuquén para abajo. Es tremendo. Seguimos haciendo debates en Radio 45 Sur. Nos escuchas en la www.radio45.cl y en nuestras redes sociales Twitter arroba Radio 45 Sur Facebook Live también estamos al aire. Hugo Araya, partimos el tercer bloque contigo que le preguntas a Cecilio Aguilar. Cecilio, tú sientes que el litoral está abandonado, el litoral de Aysén donde se desarrollan actividades productivas no solo la pesca hay gente que cultiva algas en fin, que se dedica a la extracción de mariscos bivalvos eso por una parte y lo otro ¿estás de acuerdo con esta propuesta más allá del tema puntual hoy día de la reineta de regionalizar los recursos que sea una cosa permanente vale decir que tengan prioridad para explotarlos la gente de mar que es del territorio y que se prohíba obviamente que cuando se agota en otra parte vengan acá a depredar ¿estás de acuerdo con esa mirada de territorialidad que propone la gente que está defendiendo esos recursos? Completamente sí porque de hecho el regionalismo parte por ahí o sea si nosotros creemos que lo que tenemos es nuestro tenemos que cuidarlo por lo tanto la gente que es del litoral igual que nosotros que estamos en el lado continental sentimos el territorio ellos sienten el mar y sus recursos para ellos y con respecto lo otro que me preguntó primero ¿el litoral siente que está muy dejado de la mano de Dios como diría un creyente muy votadito así muy olvidado mira yo bueno hemos estado recorriendo la región y de hecho no hemos estado por Coyhaica hasta no hace muchos días que llegamos y en general la gente se siente bastante abandonada y no creo que el litoral esté ajeno a eso porque tiene que ver justamente con un sentido de que la autoridad va y no va nunca más de que cuando va Chile ¿cómo se llama el programa donde gobierno en terreno van y solamente cumplen con el horario y después se retiran no hay solución de los problemas quedan cosas pendientes que sí la gente hace sus consultas y después no vuelven más por lo tanto es un sentimiento yo creo que de toda la región queda un minuto de retruco hoy día en Aysén hay muchos subsidios prácticamente todo se subsidia desde lo más básico hasta cosas bastante más más complejas y siempre se ha sentido que acá en Aysén el rol subsidiario del Estado es muy potente ¿eres partidario de echarle una mirada a eso de darle una vuelta de mantenerlo ¿cuál es tu opinión respecto a esa relación Estado-Ciudadanía? a ver yo soy de la idea de que el Estado tiene que tiene que ponerse digamos con las personas cuando cuando se necesita ¿no? cuando es necesario pero justamente los subsidios a veces no terminan en las personas a veces terminan en las empresas entonces ahí hay que ver también y revisar justamente los subsidios y que si realmente llegan a las personas si realmente son una ayuda se debería mantener pero si están llegando y se están quedando las empresas también hay que revisarlo si hay alguien que plantea también el subsidio eléctrico y hay que verlo o sea no podemos estar subsidiándolo todo mejor sería que se rebajara el precio de la electricidad y no poner un subsidio perfecto ¿cuántos nos quedaron? 5 segunditos de ahorro para un Black Jack más rato haciendo debates en Radio 45 Sur www.radio45.cl más cerca el micrófono más cerca el micrófono y lo repito nos sigues en la www.radio45.cl ¿cuál es mi cámara? esta esta es mi cámara hola 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 oye seguimos haciendo el debate aquí en Radio 45 Sur José Miguel Albornoz le preguntas a René Lehué Cárdenas si uno mira tu currículum en tu página web porque tiene página web renéleweb.cl uno se puede dar cuenta que gran parte de tu vida profesional la has realizado en el servicio público en ese mismo entendido podemos asumir que has pasado por diferentes administraciones y muchas de tus propuestas dicen relación justamente con tu expertise en el trabajo que desarrollas y muy técnico y siempre estás hablando de el aislamiento de la región desigualdad entre las comunas mala planificación territorial instrumentos poco amigables con la ciudadanía como que el sistema no está funcionando tú vas a representar a una coalición que está cuestionada ¿qué pasa con eso? ¿cómo se entiende que trabajando dentro del mismo sistema dentro de los mismos gobiernos encuentres que está malo y qué va a pasar contigo de ganar? te van a decir bueno ¿qué pasó ahí? bueno yo comparto y hago mío y reafirmo todos mis artículos que no solamente están en mi página web soy columnista también del diario de Isadero y el diario de la nación porque escribo para ellos bueno yo tengo una crítica si bien no es tan del punto de vista negativo sino que más que bien lo hago de un punto de vista de yo incorporándome como funcionario público ¿ya? ahora la crítica hacia dónde va hacia quienes hoy día y en las administraciones anteriores han tenido la responsabilidad de conducir y liderar la región entonces el tema de fondo no pasa por cuestionar el trabajo del servidor público del funcionario público que seguramente me voy a referir un poquito más tarde para despejar otros temas ¿ya? sino que fundamentalmente pasa por quienes llegan al gobierno e implementan un programa de gobierno y en ese programa de gobierno vienen ciertas orientaciones y lineamientos que lo asumen a nivel de región y comuna que se yo determinadas personas en determinados cargos públicos entonces ahí hay un enfoque que a veces no se condice el actuar a nivel regional con los lineamientos del programa de gobierno que se establece a nivel país esa es la crítica de fondo entonces ¿dónde queda reflejado esto? en la carencia de liderazgo por un lado en segundo lugar en la falta de mecanismos de coordinación a nivel de la ejecución de políticas públicas en tercer lugar tiene que ver con un tema fundamentalmente de cómo tú haces carne el espíritu del programa de gobierno con los problemas reales de la gente o sea hay una dicotomía una distancia entre el ciudadano común y quien implementa o está liderando ese programa a nivel regional o comunal entonces hay una separación ¿de dónde viene el cuestionamiento de la gente? fundamentalmente porque ellos perciben que los programas sociales por ejemplo el actual gobierno de Michelle Bachelet es un gobierno que se caracteriza por la implementación de políticas sociales y a la cual yo me alegro y postulo y soy partidario del actual gobierno el tema es por qué a veces esas políticas sociales que son ricas en contenido no llegan a la gente la gente no lo percibe de esa manera entonces hay un problema de conducción gracias podemos seguir la misma línea Uguara ya le iba le preguntas a René Lehue creo que te he escuchado decir algunas cosas sobre un beneficio que hay acá para la gente que no lo sabe se llama nivelación de zona y hoy día discriminan el propio sector público que es a donde llega a algunos se les paga un 40 o 30 a algunos un 105 y a otros más del 120% ¿crees que es necesario mantener la asignación de zona como un incentivo salarial solo para la gente del sector público eres partidario determinarlo y equiparar la cancha y que todos tengan digamos un mínimo ético sin diferenciar si son del sector público o privado ¿qué opinión general tienes de esta nivelación de zona para muchos que estamos en el sector privado un poco perversa pero para quienes la reciben hoy día con ganas de que siga creciendo? yo soy partidario y de hecho lo llevo como propuesta Hugo de la nivelación de zona para todo el sector público y también me lo voy a jugar por el sueldo regionalizado por el mínimo sí por el sueldo mínimo no no, no, no sueldo mínimo o sea, por el sueldo mínimo regionalizado claro distinto al nacional sí, distinto al nacional correcto, sí entonces llevo esas dos propuestas y en qué consiste la propuesta fíjate que no es tanto el tema del tema del monto que se cuestiona la propuesta que llevo es incrementar la base de cálculo en 1.5 de manera que igualar lo que hoy día perciben más o menos 8.000 funcionarios públicos en la región de Aysén que tiene que ver igualarlo con el resto de la asignación de zona que hoy día ganan los funcionarios médicos las fuerzas armadas y el poder judicial ellos en algunos casos reciben el 200% de asignación de zona ya ese tema para mí es importante porque hoy día si tú te fijas los funcionarios públicos permanentemente están en paro paro por nivelación de zona paro por reajuste paro por este otro entonces el efecto de fondo de eso es la ciudadanía la ciudadanía se ve afectada por un paro te fijas claro ahora el tema pasa por nivelar aquellos tramos que son por ejemplo los técnicos administrativos y los auxiliares es más un viático está en función de la remuneración que gana por ejemplo cada funcionario es distinto el viático que gana un chofer al viático que gana un director un jefe de departamento que se yo entonces cuando van a terreno van los mismos y gastan los mismos los mismos egresos te fijas el chofer se come un pan con chancho y el jefe se come un rascopalta entonces cuando tú comienzas a desmenuzar cada uno de los temas de los funcionarios públicos te vas a encontrar con estas desigualdades que son enormes entonces digo nivelemos y hay que nivelar y cuál es mi propuesta que yo es más importante todavía yo hago un aporte importante en lo que son los trabajadores de los asistentes a la educación que son funcionarios municipales y que son también forman parte claro ellos están con el sueldo mínimo y son contratados por el municipio y tienen y tienen contrato regido por el código de trabajo la zona y resta eres partidario de mantener el beneficio que es la asignación de zona pero quería ser un alcance quería ser un alcance porque me quedan 30 segundos sí yo quiero ser un alcance respecto al tema público yo quiero colocar en valor la labor que hacen todos los funcionarios públicos tanto municipales como en administración del estado de la región cuando a usted le entregan una casa cuando le dan un beneficio cuando le otorgan una beca la labor lo hace el funcionario público no los candidatos no las personas que por ejemplo hacen gestiones aquí hay que colocar en valor eso no, no, no yo quiero ser serio en esto porque hay personas que hoy día por ejemplo lo usan como materia de batalla ya entonces y hay mucha gente que trata de por ejemplo de valorar eso sabiendo que el funcionario público el que hace la pega muy buen punto y que podemos profundizar en estas últimas ideas José Miguel Albornoz termina el tercer bloque preguntándole al candidato Cecilio Aguilar Cecilio dentro de 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 tu propuesta tú dices que perdón dentro de de alguna entrevista o declaración es que le he leído tú dices que una de las ventajas de ser independiente es que no le tienes que cuidar las espaldas a nadie lo que te permitiría moverte más libremente pero en el entendido de que en el congreso uno tiene que trabajar en bloque porque las leyes si bien afectan a las regiones se elegir a nivel nacional de tú llegar al parlamento con quién harías alianzas cómo trabajarías cómo cómo te moverías en esa agua que para todos son medios desconocidos cómo cómo podría o cómo o te has planteado tú cómo lograr esto porque por ejemplo vamos a pedir un ejemplo no creo que eso sea pero un subsidio eléctrico pero también lo va a querer Magallanes lo va a querer Arica lo va a querer no sé Maule Ñuble cómo te va a mover ahí con quién que te sentiría más cercano poder empezar a generar estas bancadas o estas alianzas yo creo y siento que debiera ser que los los congresistas debieran votar con el proyecto de ley revisando el proyecto de ley por lo tanto si el proyecto es bueno debiera ser aprobado si es malo debiera ser rechazado si hay cosas que arreglarla debieran arreglarla entonces cuando uno presente un proyecto de ley cualquiera sea esa debiera ser la función de cada uno de los parlamentarios no habría por qué hacer alianzas con un parlamentario porque eso ya significa que para la otra yo voy a estar capaz que tenga que aprobarle el proyecto a él según sin leer el proyecto porque le debo el favor comparto plenamente lo que me estás diciendo pero la realidad no es así ¿cómo ¿cómo pretenden lograr toda esta alianza con una bancada independiente centro izquierda centro derecha pero que justamente los proyectos que tengan que vayan en la línea de lo que nosotros proponemos serían aprobados ¿no? y ahí entonces justamente hay ideas afines y eso es lo que nos uniría o sea más allá de uno juntarse a tomar café no creo que esa sea la función entonces claro uno va viendo yo digo soy más cercano a la izquierda y en ese sentido los proyectos más sociales que nosotros también defendemos seguramente van a ir por ese lado pero seguramente también existe la posibilidad de que hayan proyectos de el otro sector y que nos beneficien y que sean buenos también ¿en qué tiempo ¿no? ah en ese mismo sentido un tema que es sensible para ti y para la región en realidad te voy a poner en otro caso también tú dices que quieres representar la voz de Aysén e incentivar la creación de plebiscitos para poder tomar decisiones regionales plebiscitos vinculantes en ese sentido ¿qué pasaría si el día de mañana Hidro Aysén ya no va pero surge otro proyecto y se logra un plebiscito y ese plebiscito dice que sí quiere ese proyecto hidroeléctrico ¿lo aceptaría y lo defendería con las mismas ganas que si estuviera en contra? no no lo defendería porque seguramente o sea si es un proyecto muy parecido a Hidro Aysén no lo defendería no puedo porque no no es lo que yo quiero o sea pero se acataría por supuesto porque es lo que estamos pidiendo o sea que en el fondo se acate lo que dice la mayoría muchas gracias seguimos haciendo debates en Radio 45 Sur www.radio45.cl y hemos llegado al final del tercer bloque viene la interpelación de Cecilio a René bueno don René más que interpelarlo yo quisiera felicitarlo he visto que su campaña ha sido bastante limpia ha sido un caballero también dentro de de lo que se ve y en vez de que sea como no sé dentro de la democracia cristiana o de su lista lo vean como el relleno yo creo que es como como la la guinda de esa tarta al final sí me parece que es lo que se ve desde fuera y en ese sentido ojalá que le vaya muy bien para todos yo creo que sería bueno que le vaya bien yo quiero agradecer agradecer pero no pero es de adveras en orgullo ese montón cuesta mucho asumir liderazgo en estas condiciones en esta sociedad tal como hoy día lo estoy asumiendo por lo tanto si la gente lo ve así si tú lo ves así que en el fondo eres un contrincante también habla muy bien de ti y eso es lo que hace falta la política purificarla sanificarla darle contenido darle valor darle colocarlo en valor que en el fondo hoy día se requiere liderazgo que esté a esa altura porque si tú te fijas la política hoy en día está muy cuestionada y ese cuestionamiento se hace en función de los liderazgos que que de alguna manera están reñidos con la ética por lo tanto lo que se plantea acá en el fondo es rescatar un poco los valores traducirlo en la forma en la conducta como debiera ser una conducta coherente entre quien debiera liderar una región representar a unas personas y el ciudadano común de manera que la ciudadanía vuelva a recuperar un poco la confianza en las instituciones y en los políticos así que te agradezco mucho y eso también habla bien de ti y te enaltece como persona así que muchas gracias tiempo voy a tomar una licencia aquí en debates en Radio 45 y aprovechando que ahora vienen las últimas preguntas a ambos candidatos yo le voy a hacer una pregunta pero me tiene que costar 30 segundos porque mi licencia es menor y quiero partir con el candidato del EGUE usted dijo que Calixto es el candidato más cuestionado ¿por qué? no lo digo yo lo dicen todas las personas lo dicen los medios de comunicación todas las personas que están en las redes sociales simplemente digo lo que hoy día es la realidad ¿y cuestionado por qué? perdón me sumo a eso ¿cuál crees tú que es el motivo de ese cuestionamiento? que seguramente la ciudadanía cuando por ejemplo la ciudadanía cuestiona a sus líderes lo hace en función fundamentalmente de la conducta que asume cada persona y si esas personas están siendo cuestionadas por ejemplo no sé por no ser tan coherente con los propios postulados que se dicen que asumen generalmente eso crea ¿usted cree que el licencia no está siendo coherente? yo tengo mi opinión particular que lo veo desde el punto de vista por ejemplo de la lo he escuchado en algunos temas que cuando dice he mejorado la vivienda he mejorado asignado los subsidios he entregado becas todos los funcionarios públicos cuando estamos en un cargo asumimos el rol que nos compete y por lo tanto a uno les pagan por eso por lo tanto yo digo esas cosas uno no lo podría decir del punto de vista público porque en el fondo es lesionar la fe pública por un lado por otro lado habla mal de la persona las personas hoy día cuando están asumiendo cargos públicos debieran hacerlo sobre la base de la dignidad y sobre la base de la transparencia si tú vas a representar un elector lo más importante es que ese elector debiera votar por ti en función de tus méritos de tus cualidades de la confianza y la seguridad que le imprimes muchas gracias y también los 30 segundos entre comillas a el candidato Cecilio Aguilar usted hablaba recién en la pregunta que hacía Cotalbornos respecto de las alianzas que podría establecer llegando una eventualmente al Congreso ¿está de acuerdo también en trabajar en conjunto con los parlamentarios de la región? una cuestión que muchísimos candidatos que han estado acá pretenden pero que hasta hoy día no se ha dado ¿usted estaría de acuerdo con esa idea? Sí porque al final lo que hay que hacer es velar por los intereses de la región y más allá de los intereses justamente de los partidos nosotros pensamos que justamente los intereses de la región están primero y por eso nosotros vamos de manera independiente para no tener conflictos ni con ni conflictos económicos ni conflictos con los intereses de las cúpulas partidistas ni de nivel regional ni nacional por lo tanto si hay que sumar junto con los demás parlamentarios se debe hacer Perfecto Seguimos entonces con el último bloque de este debate es en Radio 45 Sur nos sigues por la www.radio45.cl nuestras redes sociales Facebook a través de Facebook Live nos puedes ver y también Twitter arroba Radio 45 Sur ahí estamos en vivo y en directo a través de la transmisión de Periscope José Miguel Albornoz le pregunta a René Leue Cortita no tanta introducción hemos hablado de falta de liderazgo y de problema en segunda vuelta las encuestas si queremos creer en ellas dicen que va a pasar Piñera y Guillén va a llamar a la gente que votó por usted o a quienes lo siguen a votar por Guillén o los va a dejar en libertad de acción no solamente llamar a votar por Guillén a los que votaron por mí voy a llamar a toda la región y a todo el país a votar por Guillén muchas gracias después yo con que tengo lista la pregunta para Cecilio por eso dejemos a Cecilio hoy día existe un plan especial de desarrollo de zonas extremas que se llama PETSE hay quienes están planteando ya su versión 2.0 en el futuro gobierno sea del tinte político que sea ¿te gustan los planes especiales para una región que siempre es vista de una manera especial donde hay muchos subsidios donde hay mucho paternalismo estatal o crees en un modelo de desarrollo distinto a este de estar poniendo siempre Lucas que es como un saco sin fondo siempre Lucas pero la gente se pregunta válidamente también ¿dónde están esos avances esos beneficios para mí para el vecino para ti para la persona común y corriente? Bueno obviamente lo que nosotros queremos como opción regionalista es despegar por nosotros mismos pero dadas las condiciones yo creo que es necesario sí un programa pero hay que justamente fiscalizar y ahí es el rol de los diputados que muchas veces no se ejercen y que también lo que decimos nosotros de que de manera independiente uno no tiene que cubrir las espaldas a nadie por lo tanto la fiscalización para nosotros va a ser una parte muy importante de la función en ese mismo contexto a propósito de esta fiscalización tú dijiste cuando estuviste conmigo en otro formato que eras partidario de que las autoridades designadas de mis directores de servicios también fueran evaluados y si es necesario una PLR se les manda la PLR por mala gestión ¿Mantienes eso? Sí, lo mantengo los plebiscitos revocatorios de mandato sí que la ciudadanía tenga la posibilidad de sacar de sus puestos a la gente que es designada también porque si no es así el poder sigue estando concentrado en quienes lo designaron y lo que queremos nosotros es que se devuelva el poder a la ciudadanía ¿te parece prudente en esa misma lógica que a través de un plebiscito el habitante de Coyhaique que hoy día la ciudad digamos más afectada por la contaminación decida qué tipo de matriz energética necesita o requiere esta ciudad para ¿te parece viable una cosa como esa? Sí siempre y cuando haya la información suficiente y bueno que eso son las condiciones que debiera ponérse a los plebiscitos también el hecho de que tenga que tener uno la información correspondiente de que todo el mundo voten de manera informada y es además lo que necesitamos incluso en las elecciones y adelante muchas cosas dando vuelta pero poco de educación cívica por lo tanto la decisión también de alguna forma está influida entonces en el tema de los plebiscitos vinculantes también tiene que haber la información tiene que estar clara y a mano de todo el mundo lo último siente que se ha politizado el tema de la universidad de Aysén a raíz de las irregularidades detectadas por contraloría y qué harías tú si hoy día tuviera la facultad de hacer algo politizada en el sentido de que se meten los partidos políticos al cuoteo así es bueno yo creo que sí se nota se nota cuando sacaron a la a la rectora del cargo por un tema político también derecho de vida tener mucha más autonomía y si pudiéramos hacer algo lo haríamos perfecto José Miguel Albornoz hace su última pregunta al candidato Cecilio Águila ¿cuál es tu candidato o candidata a la presidencia de la república? bueno quiero decir que candidato a senador no tengo candidato a la presidencia de la república tampoco porque mi descontento con los partidos políticos es total entonces veo ahí que hay mucha incoherencia de parte de todos hay varios que no me habían decepcionado pero de repente dicen alguna cosa y ya he caído en decepción total pierden la coherencia rapidito ¿pero en quién no va a votar con ninguno entonces? voy a ver qué hago con el voto pues voy a ir a votar sí hay otras opciones sí hay otras opciones dentro del voto y bueno me puedo decir último minuto también pero es interesante eso que un candidato no tenga claro por quién votaría para la presidencia me parece yo creo que tiene claro que no va a votar con ninguno eso es lo que tengo claro hasta ahora porque si eventualmente fuera parlamentario y volvemos a lo que decía yo tienes que gobernar con alguien no te gobiernas solo el hecho de no votar con alguien o de no entregarle un respaldo digamos no quiere decir que después uno no pueda trabajar con tal o cual persona sería lo mismo que decir que si soy de izquierda no puedo trabajar con los de derecha o no puedo probarle un proyecto o no puedo conversar con ellos o sea de hecho es súper relevante sí o sea manteniendo por supuesto cuáles son las convicciones de uno Hugo Araya Leiva tu última pregunta para René Lewey Cárdenas tengo dos así que un minuto y medio cada respuesta René la primera ¿cómo evalúas desde una globalidad meridianamente bizantina no sé si es así la gestión de los actuales cuatro parlamentarios tu camarada Walker tu no camarada Sandoval y los dos diputados ¿ha dejado sello? ¿ha dejado impronta en Aysén? no solamente de ellos de todos los diez que han pasado y los cinco senadores que hemos tenido ellos no han sido capaces de colocar ninguna ley en beneficio de la región por lo tanto no han aprobado su labor parlamentaria ni los senadores ni los diputados así es la otra también pensando en esta mirada especial que siempre tiene el territorio respecto a su subdesarrollo ¿eres partidario también de mantener políticas fiscales o estatales vinculadas al desarrollo productivo para evitar que este subdesarrollo siga agudizándose en una región como esta? yo lo comparto plenamente pero que fíjate que la región de Aysén es una región muy difusa compleja de gestionar un territorio muy adverso y por otro lado tiene muchas dificultades del punto de vista interno la movilidad interna en la región por lo tanto el Estado requiere no solamente implementar políticas públicas sino más bien políticas de Estado y aquellas políticas de Estado hay que diferenciarlas con los instrumentos legales por ejemplo yo soy partidario de que este programa tú planteas el PES que se transforma en ley la política de Estado claro la política de Estado que sea permanente de manera porque es muy bueno el programa la inversión la cantidad de recursos que está manejando es impresionante y por lo tanto habría que refocalizarse la distribución de esos ingresos internamente yo apostaría más por el desarrollo endógeno de la región o sea potenciar fuertemente las ocho comunas rurales porque allí tenemos que trabajar fuerte y por otro lado creo que es importante que la región tenga una mirada distinta desde el punto de vista del gobierno central y esto va a quedar plasmado y seguramente se va a cambiar bajo la nueva figura que va a tener que asumir el futuro gobernador regional de Aysén cuando se elija ahí vamos a tener una nueva visión juriga de la región y con nuevos liderazgos más empoderados con más atribuciones con más decisiones con más inversión y también tomando decisiones a nivel local con los propios actores no, nada del turismo nos quedan 40 segundos hoy día muchos dicen que es la viga maestra del desarrollo futuro ¿sientes que es así o se está sobredimensionando la importancia del turismo? cierto, es así yo lo propongo en mi tesis doctoral hace 5 años atrás cuando definí ser mi tesis doctoral planteo el turismo como el eje estratégico del desarrollo regional y sobre esa base todas las demás áreas están supeitadas al turismo todas turismo de élite me imagino porque la gente se pregunta bueno, ¿cómo voy yo en esa pará también? el turismo hay que entenderlo como un es un poco muy parecido el tratamiento del enfoque desde el punto de vista de la cultura la cultura tiene muchas manifestaciones culturales y dentro de ella hay una variedad de forma como uno puede entender la cultura ya desde el punto de vista global lo mismo pasa con el turismo tenis futurismo tenis turismo de aventura hay una infinidad hay una infinidad de acciones de actividades que se puedan desarrollar gracias perfecto viejo no, no, está bien yo, porque le queda un minuto guardado y yo le voy a preguntar algo muy cortito dijo que en segunda vuelta iba a llamar fuertemente a votar por el candidato de la coalición que pasara segunda vuelta y dijo derechamente que si fuera Guille va a pedirle a su gente a sus votantes que voten por Guille quien es su candidato y lo dijo con mucha fuerza me llamó mucho la atención quien es su candidato en primera vuelta pero viene a cuál es nuestra candidata presidencial y ella seguramente va a tener una alta votación el contexto que ustedes plantean cuando formula la pregunta ¿a quién va a apoyar en segunda vuelta? ¿Guille? bueno si es que pasa a Guille claro tenemos que apoyar a Guille con toda la fuerza yo espero que sea Carolina Goy interpelación de René Leue a Cecilio Aguilar hay un tema que a mí me preocupa y que sería muy bueno que quiera despejado en este panel porque en el fondo los auditores están esperando tal vez más claridad respecto al tema cuando tú planteas el tema de que independientemente que quieres conservar la figura de ser independiente en el parlamento en el caso que tú llegaras al parlamento ya el tema es que todas las leyes que se aprueban necesitan un cierto quórum para hacer y eso quórum los da una cierta mayoría de parlamentarios si la mayoría de parlamentarios por ejemplo fuera una una corriente que no es partidaria a ti ¿cómo tú entonces vas a relacionar lo que tú realmente sientes como persona como proyecto país o proyecto región en función de esa ley cuando esa ley requiere del visto bueno por ejemplo de la derecha del bloque de la derecha por ejemplo a ver a ver insisto que tiene que ver cuando nosotros planteamos acá una línea es la línea que vamos a seguir por lo tanto yo no voy a probar por ejemplo agua si es que hay que recuperarla voy a ir por recuperarla o sea si la derecha plantea esa idea habrá que apoyarla y votar a favor cosa que no creo que pase porque ya estamos viendo que CAS plantea el tema del derecho de la propiedad del agua como mantenerlo como tal si tú crees que te sientes más cercano a la centro izquierda y la centro izquierda tú irás gobernando y hay un ministro de estado que se mandó un condor y todo el mundo lo está acusando y llegó el momento de votar y la derecha la derecha tiene mayoría para eso tú unirías a eso de la falta que haya cometido ese ministro de estado o sea si el ministro de estado hay que hacerle una acusación y hay que sacarlo hay que sacarlo no importa si al final no tiene que ver quiénes voten tiene que ver con la gravedad de lo que hizo o sea no es no puedo dejarme llevar por una ideología o por una idea exactamente o sea esa es justamente la diferencia que queremos marcar al ser independiente que en el fondo nos vamos a deber a los electores y no y ni siquiera a los electores sino que a los ciudadanos del distrito completo ni siquiera a los que votaron por mí sino que a todos los que están dentro del distrito ahora vienen las palabras finales de ambos candidatos y mientras se preparan me gustaría Hugo que nos contaras qué se viene en debates 45 sur el día lunes estaremos con Eduardo Romo candidato de todos que va a debatir con Jorge Calderón del Partido Radical el martes estará la doctora Roxana Peitumanoff debatiendo con Néstor Mera Muñoz mira el miércoles es un debate de mucha actualidad el miércoles estamos libres me parece y después no me acuerdo la verdad tendría que ver mi ordenador pero por ahí por ahí va la cosa muy bien y mañana Pascual acá punto de vista oye déjame decirte que para que sigan preparándose chiquillos tienen que cerrar pero contundentemente me pareció bien entretenido le puedo preguntar una cosita bien cortita a Cecilio solamente que para que sigan